Hoy estamos muy contentos, muy felices aquí, disfrutando de una gran final. Hoy pues estamos aquí reunidos, compartiendo esta gran convivencia deportiva con todas las colonias, los barrios y algunas aldeas de nuestro municipio que vinieron al día de hoy, pues participaron de este gran campeonato municipal navideño. La verdad que estamos muy contentos de ver a tanta gente, a tanta afición que hoy está compartiendo esta alegría del fútbol. La verdad que nos sentimos felices. Hoy pues felicitaciones para todos los equipos que salieron campeones de esta gran final de lo que es el campeonato navideño de nuestro pueblo de Tazisco. La verdad que nos sentimos contentos. Felicitaciones para todos los equipos que participaron porque la verdad que eso nos llena de alegría, satisfacción, poder apoyar a todas las categorías. Fueron una cantidad pues este considerable de equipos que participaron en este campeonato navideño y nos sentimos felices, contentos porque desde los niños hasta los adultos mayores pues participaron. Hoy nos sentimos felices, contentos de ver a tanta gente acá disfrutando de esta actividad deportiva que hoy pues se culmina con gran éxito. Quiero decirle a nuestro pueblo de Tazisco y desearles desde ya de antemano un feliz año 2022. Quiero desearles a todo nuestro querido pueblo de Tazisco que este año que viene sea un año de mucha bendición y prosperidad para todos. Quiero decirles decirles que estamos trabajando con la fe en Dios de que vamos a convertir este municipio en uno de los mejores municipios de todo el sur. Señor, lo estamos desde ya pues este es el inicio, estamos trabajando en muchas áreas, en educación, en salud, en infraestructura, en programas sociales. Sé que estamos, ese es el inicio, pero primero Dios vamos a convertir este municipio en uno de los municipios más prósperos y más desarrollados de nuestro departamento de Santa Rosa y de Guatemala. Bueno, pues primeramente le damos las gracias a Dios y la honra a él porque es el que nos permite estar acá en estos lugares y haciendo lo que más nos gusta, disfrutando del bendito fútbol que nos une como amigos, como agradecimiento a toda esa afición que siempre estuvo con nosotros. Juventus se ha caracterizado por estar siempre dando batalla y pues se nos da la oportunidad y gracias a Dios, ¿verdad? Muy agradecidos con ustedes también por estar con esta cobertura y pues aquí seguimos para adelante. Los esperamos en el campeonato de fútbol once. No, es una organización muy bonita, la verdad es un espectáculo, tanta gente que vino no solo acá de Tarzisco, sino que de Guazacapán, Chiquimulia, muchas personas de municipios vecinos a ver este show. La verdad siento que el alcalde se ilusió con esta final. Con esta final, todos los equipos muy contentos, ganadores, nosotros como Juventus muy contentos. Y este tipo de actividades pienso que motiva a nosotros como directivos de Juventus a seguir haciendo más equipos, viendo el apoyo que la administración actual está dando al deporte. Primero que nada, buenas noches a toda la audiencia. El triunfo va dedicado primeramente a Dios, a nuestras familias y a toda nuestra afición, que siempre nos apoyó durante el campeonato que se realiza aquí en Tarzisco. Muchas gracias por la entrevista, orgullosas de representar al sector playa de Monterrico. Somos las campeonas del campeonato municipal Tarzisco, somos invictas. Ganamos desde el primer partido, con todo el esfuerzo de cada una de las jugadoras, agradeciendo siempre a nuestra DT, Jack Hidalgo, a Lesbia Hidalgo, a Jorge Hidalgo y a toda la porra que siempre nos apoyó. ¿A quién le ha dedicado este triunfo? Adiós, a mi familia, al equipo, a todas las personas que nos apoyaron siempre. ¿Algo que le quiere decir a la municipalidad por la organización que hace? Pues muchísimas gracias por la oportunidad de representar siempre al sector playa. Quedó campeón un equipo de Tarzisco, que es el mayor orgullo que nosotros podemos tener. Una muy buena organización y gracias al alcalde por el apoyo siempre, que siempre nos apoya a nosotras.